Bienvenidos al podcast número 269 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que quieren disfrutar y aprender técnica fotográfica, de quienes quieren emprender su propio negocio fotográfico y, cómo no, de los que quieren estar al día de todas las novedades de material, cámaras, objetivos, trípodes, mochilas, tarjetas, en fin, cacharre ovario. Hoy tenemos un programa muy interesante precisamente sobre eso, sobre las tarjetas de memoria. Pero antes voy a recordaros qué ha pasado esta semana en la Academia. Durante esta semana ya hemos terminado el curso de creación de páginas web con Mario Carvajal, que ha sido un exitazo arrollador. O sea, no he visto tanto agradecimiento a un profesor como el que los alumnos han brindado a Mario Carvajal. Creación de páginas web para fotógrafos. Curso que tenemos ya en la Academia. Ayer jueves tuvimos un webinar en directo además con Pablo Chacón, editor fotográfico que editó varios proyectos en directo y con el que hemos propuesto un curso en Tenerife del 6 al 8 de noviembre para mezclar fotografía de paisaje y editar esas fotografías para poder mostrar un proyecto fotográfico con coherencia. No solamente fotografías inconexas, sino un proyecto fotográfico personal que cuente una historia. Y por último, hoy comienza en la Academia el curso de Timelapse con la técnica Holy Grey del fotógrafo y el videógrafo David Pérez. David es un didacta buenísimo, un gran comunicador y además un tipo súper divertido. Pues hoy comienza ese curso en la Academia. Ya sabéis, desde el momento en el que accedéis, tenéis todo el contenido disponible para vosotros. Y ahora sí, vamos con la temática que nos trae aquí hoy. Hola, Tocayo. Mario Arias de Fotografiarte. Mario Rubio, ¿cómo estás? Vaya plantel, vaya gusto oírte hablar de todas esas actividades en la Academia. El contenido de calidad y del bueno. Renombres ahí interesantes e importantes. La gente me dice, Mario, me he oído de baja, lo siento. Y yo, coño, ¿qué pasa, tío? ¿No te gusta? Y dice, no, es que estoy abrumado. Abrumador. ¿Sabes qué pasa? Que hay mucho material, pero bueno. La cosa es que aquí no hay prisa. Todo el contenido está ahí, la gente se organiza, va viendo sus lecciones, las marca como vistas. Entonces, cada uno se pone su ritmo. No hay que hacer todos los cursos ni hacerlos todos en un mes, ¿no? Cada uno a su ritmo. Mario, pues tengo aquí una petición que me la hizo una persona, pero hace un montón de tiempo, ¿sabes? Sobre tarjetas de memoria y no tenía yo a nadie que supiera hablar de tarjetas de memoria con conocimiento de causa. Hasta que apareces tú en escena, amigo mío. Así que llega el momento. Esto me lo sugirió una persona cuyo nick en redes sociales es Alegre, con H. Pues Alegre fue hace un montón, pero si me estás oyendo, va por ti este programa, amigo mío. Claro que sí. Vamos por él. La verdad es que es una pregunta que te la hicieron en su día. Es una pregunta muy recurrente y, ojo, es un tema importante y delicado. Es decir, es muy importante saber elegir la tarjeta de memoria adecuada. Es decir, no cualquier tarjeta de memoria me va a valer para nuestra cámara y hay que tener en cuenta que la fotografía y videografía de estos nuevos productos, de estos últimos modelos, de los que ya hemos venido hablando también en estos podcast, pues requieren tener unas tarjetas muy especiales. Y lo normal es que la gente siempre, ¿no? Y he traído aquí algunas de las tarjetas de memoria, cuando digan capacidad, 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 la quiero de 32, de 64, de 128 gigas o yo qué sé. Incluso podemos hablar ya que las hay de un tera, hay dos tera, una barracidad, ¿verdad? Pero existen. Y en cualquier caso, eso es lo menos importante. La capacidad, vamos a dejarla a un lado, compraremos la que nos haga falta o las que nos hagan falta, pero vamos a centrarnos en la velocidad, por favor. La velocidad es lo más importante a lo largo de saber qué tarjeta de memoria he comprado. Y la complicidad viene en que, en cuanto al fabricante de las marcas, habitualmente de las cámaras, no suele declarar nunca de una forma muy clara y concisa a qué velocidad máxima gravan las cámaras. Con lo cual, ahí donde está el gran lío y el gran problema, ¿no? Estos datos, muchas veces, pues yo soy el primero que los pregunto. Como vendemos tarjeta de memoria, tengo que tenerlo para recomendarlo. Y también es complicado que lo declaren los propios fabricantes y tienen su motivo. O sea, dependiendo cómo configureis vuestras cámaras, pues la necesidad de grabación y la capacidad de megas por segundo que va a grabar la cámara o la tarjeta, o sea, mejor dicho, la cámara en la tarjeta, pues va a ser una determinada. Y ahí es donde viene un poquillo el lío de todo esto, ¿no? Entonces, vamos, yo lo que hago es simplificarlo bastante. Es decir, los que acuden a mí, y es una pregunta que por ahí hay un vídeo mío en mi canal de YouTube, en el cual, antiguo, lo tendré que renovar. Esto me va a servir para, de alguna manera, refrescar todo aquello. Os decía que siempre lo mejor es que acudéis a una tienda de fotografía, vuestra tienda con fotografía de confianza. Si es fotografiarte, fenomenal, pero si es cualquier otra que esté con capacidad os responderán un poquito lo mismo, ¿no? Son cámaras compactas las que estamos hablando, quizás sean las que menos sentido tienen, pero bueno, una cámara compacta que habitualmente, bueno, habría que determinar luego los diferentes tipos de tarjetas, que si quieres entramos ahora, pero bueno. Esa es otra. Ahora es otra y haremos un pequeño recorrido, pero por volver a las SD estas que teníamos aquí. Sabéis que la tarjeta SD es un poco la más estandarizada. Tarjetas desde que aparecieron las primeras cámaras fotográficas digitales ha habido un auténtico mogollón, desde las Mavica, que utilizaban directamente un disco de 3,5. Esto ya somos algunos viejos los que lo recordamos, ¿no? No todos los más jóvenes recuerdan este tipo de cámaras, pero había tarjetas que se llaman Smart Card y Multimedia Card, de esto ya no se acuerda nadie. También Memory Stick, que fue todo un clásico y que Sony, ojo, ha mantenido hasta hace muy poquito siendo compatible con la SD y en la misma ranura que había, digamos, una tarjeta SD y una Memory Stick. Pero en cualquier caso, cuando apareció la SD parecía que se iba a estandarizar todo, ¿no? Que iba a ser un formato de tarjeta que ha aguantado y que siga aguantando, ojo. Por eso, muchas veces nos centralizamos cuando hablamos de tarjeta de memoria en las famosas SD y que, ojo, el 80% de las máquinas actuales es la tarjeta que montan, ¿no? Entonces, una cámara compacta, por dejarlo ya muy claro y que grabe algo de vídeo, pues con velocidades de 80 MB por segundo. Ojo a esto de las velocidades. Vais a ver siempre que algunos fabricantes hablan de 80 MB por segundo, algunos hablan como Lexar, que es otro de los fabricantes, pues de 1000 por o 2000 por o 1500 por. Y de alguna manera, me gustan más largas en MB por segundo porque creo que es muchísimo más gráfico. Pero, ojo, hay dos tipos de lectura que hay que hacer aquí. Lo que es justamente la lectura, cómo leemos esto de rápido, aquí donde esta tarjeta da 80 MB por segundo, pero en escritura baja la mitad, son 40 MB por segundo. Y es el dato más crítico. Es decir, una cámara compacta, aunque sea una compacta de 500 o 600 euros, vamos a poner una cámara compacta ya de una pulgada mediana de gama, que tiene, que vale un dinero y actual, habitualmente una tarjeta de esta capacidad suele ser más que suficiente para poder tener una calidad de grabación, pues más que buena, ¿no? ¿Qué ocurre? Que subir un poquito de nivel significa subir muy poquitos precios. Me apunta tres precios para que lo tendáis. Sandisk, que es uno de los fabricantes más reconocidos, el 64 GB vale 14 euros, pero por 20 euros la podemos conseguir en 90 MB por segundo. De ahí viene un poco, claro, casi todo el mundo, esa tarjeta ya casi no se venda nada y la gente se centre como menos en este tipo de tarjeta. Hay amigos, ya si tenemos una cámara sin espejo, de las que muchos de vosotros ya utilizáis, incluso cámara reflex tradicional, de estas ya un poquito más exigentes, pues son cámaras que ya la manera de grabar el vídeo, por ejemplo, quedan de mayor exigencia. Y ojo, también los disparos, cuando hacemos disparos en RAW y a la vez se asuma la ráfaga, tener en cuenta que las capacidades de las cámaras hemos pasado de hacer 4 o 5 fotónomas por segundo a cámaras que llegan, pero cámaras medianas de gama a 10 fotogramas por segundo con mucha facilidad. Y que esos 10 fotogramas por segundo los podemos grabar en RAW. Y claro, dice, oye, aquí me dice el fabricante que mi Sony Flamante A7 III llega a 10 fotogramas por segundo, pero que yo solo hago 3. Tienes una tarjeta quizás no adecuada para grabar durante varios segundos, pues una ráfaga de disparos en formato RAW, una tarjeta que vaya a mejor a 90 MB por segundo. Ahí donde aparecen ya las tarjetas un poquito más seria. Esta que os enseño, año 2020, septiembre, os puedo decir que la tarjeta quizás más vendida actualmente dentro del formato SD. Una tarjeta muy correcta, 170 MB, se llama Xtreme Pro, es una abreviatura que Sandy también ha utilizado mucho la palabra Xtreme. Y esta Xtreme Pro, pues bueno, son 170 MB por segundo de lectura y 90 MB de escritura. 90 MB de escritura, llegar casi a los 100 MB de escritura no se nos va a quedar la cámara colgada. Pero ojo, hay cámaras profesionales, ya nos metemos en cámaras un poquito más pro, pues como las pueden ser las sin espejo profesionales o cámaras que todavía llevan SD, que requieren un poquito más. Por ejemplo, tenemos una cámara que se utiliza mucho en el medio del vídeo, que es la GH5 y GH5S, cámara que está pensada no para grabar clip pequeño, sino para poder estar grabando de una forma continuada muchas horas y que de alguna manera necesitamos una exigencia de tarjeta muy importante, ¿no? Muchas de estas grabaciones, es cierto, también de vídeos, se externalizan a través de un disco duro externo y no se utiliza la tarjeta, pero ojo, a veces esto no es posible y necesitamos la tarjeta. Y ya estaríamos dentro de lo que son las tarjetas profesionales, que son las que llegan a 300 MB por segundo, tanto de escritura como de lectura. O sea, en este tipo de tarjetas nos encontramos que coincide la escritura con la lectura y bueno, pues cuando la exigencia de la tarjeta nos requiere, pero fijaros, esos 64 GB que aquí valían, decíamos, 20 euros, que aquí valen sólo 25 euros, que es donde os digo que se vende mucho, aquí pasamos a 114 euros. Ahí ya estamos multiplicando bastante. Claro, entonces aquí la gente dice, pues me compro esto que será mejor. No, depende de la cámara que tengas. Esto es un poco el kit de la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre os digo que es difícil a veces de entender y muchas veces de explicar porque no vais a ir a buscar el dato y dónde vais a volver locos. Pero en cualquier caso, insisto que creo que esto es una manera un poco de simplificarlo y también cuáles sean tus propósitos. Tú puedes tener una cámara que haga 10 fotogramas por segundo, pero te dedicas a la fotografía de paisaje o lo que te gusta y nunca vas a hacer una ráfaga, un disparo en ráfaga y no lo tienes necesidad. O sea, también hay que adecuarlo un poquito a lo que es. A las necesidades personales y de la cámara. Mario, me surge una duda que has dicho que te gusta más la nomenclatura en megas, ¿no? Bueno, pues para una compacta, por ejemplo, 80 megas de lectura, 40 de escritura, pero hay otra forma de llamar a esa velocidad que dijiste que era mil por, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Me podrías hacer una equivalencia para que la gente cuando coge una tarjeta diga, hey, este mil por, ¿qué significa? Vale, pues esto es fácil. Mira, Lexar que ha sido fabricante de tarjetas también aquí dentro de lo oscuro, que es esto de la fotografía, el otro día lo hablábamos, ¿no? Sobre todo la nocturna, es muy oscura. Muy oscura, muy oscura, el cuarto oscuro, ¿no? Darkroom y el Lightroom, que es la parte contraria. En cualquier caso, me refiero que dentro de esto, que hay muchos datos por ahí ocultos, que de alguna manera no tenemos muy claro cuántos fabricantes hay realmente de tarjetas. Yo tengo mis teorías, que son las que os transmito siempre y para mi punto de vista, hoy por hoy no creo que haya más de cuatro fabricantes en todo el mundo, o sea que Lexar ha sido uno de ellos, que siempre ha estado ahí, ha pasado muchas dificultades y hablo de Lexar porque es el mayor exponente cuando un fabricante habla de mil por, dos mil por, aquí tengo una Lexar de dos mil por, dos mil por Mario equivalen a 300 megas por segundo, con lo cual mil por sería la mitad, 150 megas por segundo. Mira, yo tengo aquí una mía del Lexar, que es dos mil novecientos treinta y tres por y explicado en megas son cuatrocientos cuarenta megas por segundo. Yo como sé que tú utilizas Nikon, por lo tanto estás utilizando un tipo de tarjeta que se llaman las XQD, es un tipo de tarjeta diferente, ahora hemos un poco recorrido todas las tarjetas y efectivamente, estas tarjetas en cámaras ya más modernas que utilizan un soporte diferente, porque realmente el problema de las SD, el problema de las SD y de ahí viene un poquito la evolución que ha habido con todos los fabricantes, es que habían tocado techo, o sea, no podíamos pasar de dos mil por o trescientos megas por segundo, que es hablar de lo mismo. Pasa que Mario, el dos mil por siempre hacía referencia a la lectura y para mí es más importante la escritura. De ahí es el único motivo que tengo, por lo que creo que es más importante siempre, sería muy fácil que el fabricante diría, mira, en una grabación tipo estándar tal, la cámara va a ir a doscientos cincuenta megas por segundo. No lo tiene por qué declarar en todas las configuraciones, pero cuando grabas un vídeo que es donde mayor puede exigencia, también en Rafa Garrao, podrían dar ese dato y tú comprar la tarjeta más adecuada. Pero bueno, de momento esto no existe, pero bueno, existe gente que controlamos un poquito y para eso estamos, para intentar ayudar. Asesorar, sí señor. Efectivamente, entonces bueno, fabricantes os decía, Sandisk, Lexar, que son un poco los tradicionales y tengo que renombrar a Sony porque bueno, Sony lo está arrasando en todo, también en las tarjetas y tiene la famosa, no podíamos dejar hablar de tarjeta de morir y no hablar de las tarjetas SD-Tow, perdón, es un tipo de tarjeta curiosa porque bueno, no deja de ser una tarjeta profesional al mismo nivel que esta o al mismo nivel que la que teníamos por aquí, dejarme que la busque, que está aquí, que son 300 megas por segundo, cualquiera de las tres, pero físicamente la Touch esta de Sony es indestructible, es decir, tú coges una tarjeta SD, haces así y la partes, tú coges una Touch y te partirán los dedos, pero la tarjeta es muy muy dura, es una tarjeta que ha salido al mercado y que hay una variante ahora de 277 de lectura contra 150 de escritura, si os fijáis ahí yo creo que se ve, aparece ese dato muy claro 277-150 y aquí solo aparece el 302-99, que bueno, prácticamente la práctica es 300-300. Mario, permíteme que recuerde a la gente que nos está escuchando porque este programa está, mucha gente solamente nos oye en formato podcast, pero también si os pasáis por mi canal de YouTube podéis ver el vídeo donde Mario está mostrando distintas tarjetas, importante. Esto es la falta de costumbre de hacer yo podcast. Claro, yo sé que hablas a la cámara y enseñas, pero a ver, hay gente que también consume esto en YouTube, ¿no? Pero la mayoría es mediante audio y solo podcast. Claro, me vais a disculpar a todos. Nada, nada, está bien. Así les animamos a que vean tu canal de YouTube. Yo me salía para hacer esto del tema de los podcast y de alguna manera lo mío era más hablar siempre y enseñar, ¿no? Y luego, bueno, en cualquier caso decías tú que enseñabas una XQD, cuando las SD parecían que habían tocado un poquito de techo en cuanto a megas por segundo, las marcas empezaron a buscar un poco otro tipo de soporte. Ahí aparece las XQD y las Cefas. Cámaras que han sido, o sea, tarjetas que han sido, no tenemos muy claro el futuro de ninguna de las dos, porque es cierto que Nikon apostó fuerte por la serie Z por estas tarjetas. También cámaras de vídeo de Sony, ojo, que había en el mercado, también apostaron en su día por este tipo de tarjetas, pero parece que los nuevos modelos no han incorporado este tipo de tarjetas, los que son más recientes y justamente de los que hemos hablado en los últimos podcast, o los primeros podcast que hemos tenido aquí contigo, Mario. Y de alguna manera parece que la tarjeta, bajo mi punto de vista XQD, pues va a pasar a mejor vida de una manera más rápida de lo que nos hubiera gustado incluso a todos. A mí me parecía un soporte muy interesante, pero ojo, claro, sí, era una evolución, pasábamos a los 400 megas, 440 de lectura, 400 de escritura, por segundo, que estaba muy bien, de 300 que veníamos, y que era suficiente, y que es suficiente para la mayor parte de las cámaras, pero claro, nos encontrábamos que para algunas cámaras que han ido todavía evolucionando más, estamos hablando de cámaras que, pues eso, pues si llegan a 6K, a 8K o a donde quieran llegar, pues el soporte ya parecía que también se había quedado más obsoleto. Todavía peor la CFAS, las tarjetas CFAS, que bueno, esto ya habría que enumerar las pocas cámaras que las llevan en el mercado, recuerdo la Canon 1DX, más dos cámaras que ya no se vende ni siquiera, y que bueno, pues de alguna manera hicieron como soporte principal estas CFAS, que bueno, para que os hagáis una idea, estábamos hablando de los 500 megas por segundo, tanto de escritura y lectura. Pero parece que lo más moderno, a lo que tendemos, no me digáis por cuánto tiempo, porque esto, para mí es una locura, creerme que es una locura el tener que tener tantas tarjetas, y muchas veces que la gente se lía, ¿no? Y lo que os voy a contar ahora, el otro día os da un pequeño dato al respecto, pero parece que todo evoluciona al CFexpress. A los que me estéis viendo, veréis aquí dos CFexpress en pantalla, a los que me escuchéis, pues solo me escucharéis hablar de la palabra CFexpress, no tiene nada que ver con las CF, que son las compas flash de todas las vidas, tarjetas que también prácticamente ya obsoletas. Yo las usé mucho y me dieron buenos resultados, por ahí tuve alguna Sandy, pero eterna, ¿eh? Eterna, de 4 y de 8 gigas. Sí, sí, sí. Hay cámaras todavía que, bueno, claro, pues por ejemplo una EOS 5D Mark IV, que es una cámara que se sigue vendiendo como nueva, utiliza como soporte principal una compas flash, y para mí han sido, fíjate, yo te diría las más fiables. Yo he tenido algún caso, lo cuento siempre, de haber lavado alguna tarjeta de la lavadora, digo, ¿eh? Y yo, Mario, he lavado una. Y ha funcionado. No me acordaba de eso, colega, es verdad. La vela compas flash, aquella famosa de Sandy, de 4 gigas, y funcionó. Hay que ver, ¿eh? Entonces, para mí es un soporte que se ha basado mucho, porque realmente la CFex era una evolución a esto, y ojo, las nuevas CFexpress es un poco lo mismo. Podríamos hablar de una compa flash más reducida de tamaño, pero claro, aquí fijaros, podemos llegar, porque luego encima dentro de CFex, que es lo que os expliqué el otro día, no va a haber un tipo solo, ya tenemos tipo A y tipo B, y que no son compatibles entre ellas. Y ahora, bueno, hay dos marcas, dos cámaras, de las cuales son novedad rabiosa que hemos hablado en estos dos anteriores podcasts, como puede ser la R5, en el caso de Canon, que utiliza, pues, la de tipo B. En ese caso, sí que fijaros, podemos llegar hasta 1700 megas por segundo de lectura y 1200 de escritura. Si decíamos que una SD estándar de 300 megas por segundo de escritura era una barbaridad, imaginar multiplicar eso por cuatro. ¿Y quién necesita esas tarjetas? A lo mejor una R5, grabando en 8K, pues, claro, aparte de ponerse aquello a 200 grados y casi freír ahí un pollo. Ha habido mucho cachondeo con eso, ¿verdad? Ha habido un poco cachondeo, hombre, a ver, es cierto que, yo siempre lo digo lo mismo, es decir, el tema del calentamiento, pues, es una cosa delicada en este tipo de cámaras, no son cámaras que estén pensadas para grabar de una forma continuada, porque para eso hay otro tipo de producto y cuando está todo tan concentrado ahí, y bueno, disipar el calor, pues, se puede disipar, pero con ventiladores y, claro, eso hace que las máquinas sean grandes, queremos que sea todo pequeño, que no se caliente, entonces es complicado, es complicado el poder tener, pero bueno, le persiguirá esto del 8K y el calentamiento de la cámara Canon, pero bueno, esas coletillas sacan lo que saquen, da igual que sea Canon, hoy, esta semana, bueno, ha habido otro anuncio de otra cámara nueva de Sony, bueno, pues, ha sido publicar el vídeo y ya hay unos cuantos comentarios alrededor de ello, ¿no? Entonces, bueno. Oye, has dicho tipo A y tipo B, que no eran compatibles. O sea, tipo B, las que utilizan las Canon, que son las que llegan a estos 1700 megas de lectura y 1200 de escritura, y las de tipo A, que son las que utilizan las Sony, las Sony nuevas, las A7S III, que fue de la que hablamos justamente en el anterior viernes, si no mal recuerdo, pues es la que utiliza tipo A, que ahí, fijaros, se quedan en unos discretos, siempre entre comillas, 800 de lectura, megas por segundo hablo, y 700 de escritura. Y bueno, pues hasta aquí os puedo decir qué es lo que hay a nivel de tarjetas. Hemos hecho un repaso importante desde la multimedia, Smart y las memory stick, a un poco a todas las que hay, incluso a todos los fabricantes. Es una locura. O sea, realmente es una auténtica locura el poder, muchas veces, el poder recomendaros, incluso, porque luego a esto habría que añadir la oferta puntual que hay de cada una y que esto varía casi como lo percebe, según mercado, complicado, en poder hacer acopio muchas veces y comprar. Y luego, bueno, dificultad. Ahora emito estas tarjetas que hemos dicho, las de la CFexpress, aun teniendo unos precios bastante elevados, y dejarme a caga la comparativa, la tenía por aquí, abro la página web, pero esto de memoria ya no me lo sé. No estás obligado a saber de todos los precios de memoria. No te preocupes. Pero bueno, yo creo que es importante que la gente entienda que una CFexpress tipo B de 64 gigas son 669 euros. O sea, seguimos sumando euros a todo esto. Y la Sony, si no mal recuerdo, todavía subíamos un poquito más de precio. En el caso de Sony, aquí está, sí, justo, son 80 y 160, porque esto es otra. Los gigas habituales ahora de 16, 32, 64, en el caso de Sony, sobre todo, vemos que empieza una tendencia a poner otro tipo de gigas diferente. Estos son 80 y 160, y 80 gigas, que sea lo más parecido, te vas a 219 euros. Es decir, que al desembolso de la cámara, que ya es un desembolso importante, una tarjetita es un 5% de 4.000 euros, que es lo que va a la cámara. Pero ¿sabes qué, Mario? Siempre me gusta que tú haces hincapié, has dicho hoy, 300 megas por segundo, una velocidad más que suficiente para la gran mayoría de usuarios, ¿no? O sea, me gusta tu llamamiento al sentido común. A que no hay que tener la de 1.500 megas por segundo, porque probablemente si va a estar grabando a 300, pues buena gana gastar dinero extra, ¿no? Entonces, ese llamamiento al sentido común y al no gastar más dinero de la cuenta, también me parece razonable, ¿sabes? Pues, hombre, eso es un poco más de en la casa, tú que conoces bien fotografiarte, ya sabes que siempre intentamos, que la gente ya no solo en las tarjetas, sino en las propias cámaras, pues muchas veces para los caballos, ¿no? ¿Para qué quieres esta cámara si tú vas a hacer otro tipo de cosas? Creo que en esa honestidad está un poco siempre mi labor de poder asesorarle de la mejor manera posible, ¿no? Y si hablando de tarjetas, Mario, no se me puede olvidar... A ver, a ver, a ver, a ver. No utilizar nunca, jamás, las cámaras, que esto hay gente que me lo hace, para leer las memorias, utilizar lectores de tarjetas, a los que me veáis. Ah, vale. Pues, a los que no, pues que me estéis oyendo, tengo en mi mano un par de lectores de tarjetas, me da igual, si una tarjeta son, hay lectores múltiples, de 2.0, si vuestro ordenador tiene 3.0, mucho más interesante, porque necesitamos, si no te quieres eternizar a la hora de pasar datos, pues una velocidad por lo menos de un USB 3.0, que eso prácticamente ya todos los ordenadores es lo que traen, y de alguna manera es muy importante, pues, no depender de la cámara, pero no porque estemos dependiendo de la cámara físicamente, para hacer la lectura de los datos de la tarjeta, sino de los riesgos que puede conllevar, pues, tener la cámara cosida al ordenador, de alguna manera, con un cable, y, bueno, pues un pico de tensión en la red eléctrica, se ha cargado cámara por este motivo, yo he tenido algún caso de algún cliente que así ha sido, incluso que te enganchen, ¿no? Que te levantes de la silla y el cable que tenías ahí de dos horas, que no te has acordado ya de él, y salga la cámara volando, que también me han traído alguna cámara, pues, extrañico, ¿no? Por este motivo. Entonces, lector de tarjeta es fundamental. No suelen ser tampoco excesivamente caros, van un poco en proporción los de estas últimas tarjetas, que son más modernas, sí son algo más caros, pero es importantísimo y necesario utilizar siempre el lector de tarjetas, o por lo menos así lo entiendo yo. ¿Recomiendas alguna marca en particular, Mario? Bueno, a ver, a mí yo históricamente he de ser justo con esto y sin ningún tipo de interés comercial, creerme que no es así. Para mí Sandisk ha significado, creo, la que mayor regularidad ha mantenido el mercado, pero no solo por la calidad de la tarjeta, que también, sino un poco por la seriedad de la distribución. Ahí sí que me tengo que poner un poco también la parte del servicio postventa, y, bueno, pues con las tarjetas Sandisk, algunas han estropeado, se cambian de una forma inmediata, estas de gama más profesional, pues tienen garantía de 10 años, incluso algunas de por vida, con lo cual, yo creo que eso te da mucha tranquilidad a la hora de venderlas y el usuario a la hora de comprarlas. Lexar ha estado funcionando francamente bien, es un fabricante que me encanta, pero que ocurre que ha tenido unos altibajos de cambio de distribución de un proveedor, de no un proveedor, se rumoreó mucho alrededor de que se iba a desaparecer la marca, la marca fue comprada por otro grupo, bueno, esto es lo que pasa, por el proceso que está pasando ahora un poco Olympus, Lexar pasó, es decir, fue comprada por otra empresa, por una multinacional, parecía que aquello iba a terminar muriendo y ahora renace, y todo esto pues pasando. Y siendo buenas tarjetas, el problema que nos hemos encontrado, pues una regularidad, incluso los precios, ha habido muchos altibajos de precios, y esto te lo da pues esa distribución con paradas, con pausas y con tal, ¿no? Y luego, ojo, me gusta mucho también, bueno, me gusta, he empezado a probar estas Angel Bear, es una marca que quizás conocéis menos de algunos. Angel Bear. Angel Bear, sí, y es una marca, sobre todo en estas tarjetas de última generación, tipo las CF Express, que bueno, pues sobre todo en el caso de Sony, ojo con Sony, que si te compras una Sony, hoy por hoy estás obligado a comprar la tarjeta Sony, no hay variante, no hay posibilidades, de poder comprar otra tarjeta, y esto es un poco quizás ese abuso de poder también en cuanto a también que tenga un precio más elevado. Pero si es una Cano lo que tiene de última generación, que utiliza CF Express, pues la Angel Bear me parece una alternativa a Sandy bastante buena. Las está probando, físicamente ya yo, yo puedo decir que metiéndole caña francamente bien. O sea, claro, esto lleva muy poquitos meses en el mercado, y Sandy lo conozco, pues lo que decíamos, ¿no? Desde que la ve la primera aquella, como tú, pues toda la vida han sido siempre muy fiables, ¿no? Pero ojo, también os digo, no hay tarjeta infalible, es decir, que más que te deje de funcionar la tarjeta, lo que suele ocurrir, Mario, y tú no sé si te habrá pasado personalmente, a mí curiosamente no me ha pasado personalmente, pero se pueden llegar, lo he visto con muchos clientes, muchísimos clientes, que se bloquean y que de alguna manera dejan de grabar, o que no puedes acceder a ahí la tarjeta, y con lo tanto no tienes acceso a las fotos que pudieras tener ahí o a los archivos, y bueno, la mayor parte de las veces también es cierto que se pueden recuperar, ¿no? Hay programas de recuperación de... Recovery, estos que hacen magia, ¿eh? que funcionan bien, muchos de ellos gratuitos, y son muy eficaces, son los que habitualmente recomendamos, y que bueno, la gente lo que no se tiene que poner es nerviosa, ¿no? Mucha gente se pone muy nerviosa cuando ocurra esto, y de ahí viene también un poco la importancia de ese doble tarjetero, que yo no se la doy muchas veces a las cámaras, pero claro, cuando hay un caso de esto, si tú tienes un backup directamente en el segundo tarjetero, pues problema que te has aliviado, si te estropeas una tarjeta es muy difícil, que es estropellador, ¿no? Sí, pero bueno, ¿existe algún consejo para cuando? Hemos borrado algunas imágenes por error, y vamos a utilizar estos software de Recovery, como no formatear, o si has formateado, no empezar a hacer fotografías de nuevo, ¿no? Porque parece que va a ser más fácil recuperar las que ya tenías, ¿qué puedes decir? Yo sigo unas pautas en este tipo de historias, que son muy claras, las vais a entender rápidamente, yo por lo menos he utilizado algún programa, os insisto, no os recuerdo el nombre, pero vamos, incluso los propios fabricantes de tarjetas, Lexar ofrece el suyo, Sandy es el suyo, Angel Berg creo que también tiene el suyo, y en cualquier caso, yo siempre hago lo mismo, si la tarjeta la lee el ordenador todavía, si somos capaces de leer lo que hay dentro, pues evidentemente hacer un copy y pega en algún lado, en algún lado de nuestro escitrón, o nuestro disco duro, para de alguna manera salvar lo que hubiera ahí, dejarlo ahí, y yo en ese punto formateo siempre, una vez que tengo salvado lo que tengo dentro, yo formateo, y a partir de un formateo limpio, del que hago con el ordenador, empiezo a recuperar los datos, yo de esta manera he conseguido recuperar, yo te diría que el 99% de las tarjetas, o sea, es un porcentaje altísimo, entonces no sé si será la mejor manera, yo no soy un experto informático, Dios me libre, o no soy experto en casi nada, pero en informática menos, somos medio paquetes, Sí, efectivamente, yo siempre soy muy humilde, y de alguna manera esto sí que me ha funcionado, entonces yo lo que me ha funcionado, es lo que os puedo contar de mi experiencia, y bueno, pues esto parece que ha ido bien, y lo que es muy complicado, cuando una tarjeta ya no tiene, a nivel sobre todo usuario, no la reconoce el dispositivo, ahí estás realmente en un marrón importante, y pocas veces, salvo que a lo mejor te la lleves a algún tipo de empresa por ahí, que te saca los ojos, pues puedes recuperar algo de ahí. Con precios altísimos, esas empresas que te piden la tarjeta para recuperar ellos los datos, yo alguna vez con alguien estuve hablando de este asunto, y había que mandaras al Reino Unido, y eran un dineral, pero un dineral importante, o sea... Sí, sí, bueno, ahora tenemos el caso este de algún político por ahí, que han tenido algún problema con alguna tarjeta, y justamente hablaban de esto, irrecuperable además, pero en cualquier caso era igual, la historia la misma, Reino Unido y tal, y que de alguna manera, pues cuando están estropeadas, llega un momento que no se pueden llegar a estropear, y bueno, pues desde luego, también os digo una cosa, es decir, si tenéis algunas tarjetas con alguna foto, o que algún día, porque te digo que a mí me han dejado alguna tarjeta, a la hora de dejar tarjetas de memoria, tener cuidado, porque recuperándolas puedes sacar ahí... Pueden salir cosas que no esperabas que estuvieran ahí, ¿no? Hay que tener cuidado. Eso me pasó a mí en un curso, en un curso me dejaron... En un curso me dejaron una tarjeta para comentar las fotos de la noche, la metí en la tarjeta, y cuando me puse a verlas, ojearlas, en el visualizador de Rouse y tal, por ahí salieron fotos que... Enseguida tuve que quitarlo, porque íbamos a conocer más del alumno de lo que en realidad queríamos. Así que... Las anécdotas que pasan. Oye, Mario, mira, aunque dejas las cosas meridianamente claras, si hay alguien que quisiera ir un poco más allá, charlar contigo, o con alguien de Fotografiarte, ¿cómo pueden contactaros? Porque eso no lo hemos dicho en los programas, y yo creo que es interesante que, bueno, tu confianza, que la gente la disfrute en primera persona, el medio que tú, no sé si utilizas el teléfono, el mail, lo que tú quieras. Bueno, en cualquier caso, sí, hay un mail genérico de info arroba fotografiarte.es, en el cual la atienden unos compañeros gustosamente, a veces se nos colapsa, porque, bueno, son muchas las peticiones. Existe un foro donde yo me dedico el tiempo a poder escribirles todo esto que me preguntáis, todas estas dudas técnicas, cuando queráis hablar con Mario, solo es a través del foro, porque es la única manera de canalizar. En mi caso, pues tened en cuenta, estamos en redes sociales, me entran input por todos lados, por YouTube, por Twitter, por Instagram, y casi todos los centros y lo canalizo por un foro, por el foro, por el foro de Fotografiarte, si ponéis simplemente foro, Fotografiarte, o foro de fotografía, ya apareceremos por ahí, y es el que, donde canalizo todas las respuestas. Muchas veces, además, como te pasará a ti, Mario, son muy reiterativas, o sea, me hacen las mismas preguntas. Esto de las tarjetas, este programa, seguro que lo grabaré en link para mandárselo a más de uno, porque todo lo que he contado, insisto, lo hice en un vídeo antiguo ya en el canal de YouTube, el cual tiene muchísimas visualizaciones porque sigue siendo un tema muy caliente, pero claro, ¿qué ocurre? Cuando yo hice aquel vídeo, es que no existían las tarjetas XQD, me parece, o sea, que estamos hablando que hay que actualizarlo casi inmediatamente. Pues sirve este programa para que no se me olvide que van a decir alguno, habla de tarjetas, existe la memory, o sea, micro SD, por supuesto, no me olvido de ella, la micro SD, para el que no lo sepáis, bueno, es una miniatura, una versión micro de la SD, de hecho, hay un adaptador que una micro SD, podríamos meterla a una cámara de SD, y bueno, la micro SD en todas estas cámaras deportivas, Yo la utilizo en el dron, en el dron tengo un micro SD y mira. efectivamente, pero es un poco lo mismo, velocidades de 1000x, 2000x, y un poco la misma exigencia, por ejemplo, la clásica cámara GoPro 08, con una calidad de 4, 60p, si no mal recuerdo, en este modelo, pues necesita una tarjeta de 300 megas, y vamos a hacer grabaciones un poco potentes, una cámara que se utiliza mucho a nivel profesional, entonces la micro SD, bueno, pues todo lo que hay en SD prácticamente está desdoblado a la micro SD y no se me podía olvidar hablar de esta. Amigo Mario, creo que hemos hecho un programa redondo, hemos explicado qué tipos de tarjetas hay, un poco, pues para qué cámaras y para qué público están destinadas, hemos hecho ese llamamiento al sentido común que no tenemos que irnos a la más cara, sino bueno, mi cámara que necesita, yo que necesito, pues aquí están dados los consejos, y si alguien necesita más, info arroba fotografiarte.es o el foro o el canal de YouTube del Buenio de Mario o volver a escuchar este podcast. Tocayo, un millón de gracias, la semana que viene seguimos aquí animándonos a charlar pues de lo que la gente quiera, por favor, si queréis que toquemos algún tema en particular, eso es, nos lo decís, a Mario o a mí, sabéis que en las redes sociales de fotografiarte o en las mías propias puedes estar con nosotros es extremadamente sencillo y será un placer hacer el programa que vosotros pidáis. Pues Tocayo, te deseo buena semana, nos vemos el viernes que viene, amigo. Igualmente, buen fin de y nos vemos el viernes que viene. Un abrazote. Gracias a todos por escucharnos, gracias por vuestras valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast, por suscribiros al podcast que estamos en Spotify, en Spotify, que todo el mundo lleva Spotify ahí en el coche, pues el podcast está en Spotify y por formar parte de la macro comunidad cada vez más grande de la Academia de los Fotógrafos. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Chao. 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 Gracias por ver el video.